Chale, vienes a eso ya les esperaban esa moto a ver si se anima a pasar cámara pero se alcanza a parar una lancha uy se me fue no hay nadie pero esto no es una moto en la bici ah, eso lo pongo esto es por aquí ¿Qué te sé? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! creo que hubiera una EZ ay cabrón, a ver si la esperamos de lejos si viene papi ay cabrón uy se le abrió ¿neta? vamos pues vámonos porque no hubieron bicis que se animaran y no viene nadie y no viene nadie y no viene nadie y no viene nadie donde está guita con el chingo de asco no sé now we said gees a gas i'm really careful que chingada, suena mi asiento los cables como se ven a veces se alcanza a ver da una curva ahí medio rara oye, mary oye, mary oye 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 si, gracias si, gracias Está bien seguro Si Vean 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 ¿Qué va? ¿Cómo estás, carnal? ¡Oh, man! Es el gato. ¡Cela! ¿Sabes qué show acá en Garibaldi, no? ¡Un pulquidito, caray! ¡Siguen echando humo, no! ¡Siguen echando humo, no! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Ciernes, caray! ¡Siguen echando humo, no! ¡Uy! ¡Los mates ahí! ¡Me encuentro todo! ¡Qué chabona, pa! Y el pulque es lo mejor. ¡Grab! ¡Siguen echando humo, no! ¡Siguen echando humo, no! ¡Grabas! ¡Sí, sí quiero! Pero como no traigo candado... ¿Llegués solo? ¡Sí! Sí, ¿verdad? Tenía uno de coco, ¿no? De nuez Un vaso de nuez Si me haces el favor Muchas gracias ¿Vamos a tocar? Eh, no Caramba, Juanta Nomera, Silito Lindo Muchas gracias, ahorita Ahora creo que no, muchísimas gracias Que estén muy bien Gracias